Es una satisfacción para mí estar hoy en este Z Worldwide y conocer la calidad de los productos de cinematografía de animación que esta empresa diseña, productos que le han hecho merecedora de diferentes galardones internacionales. Por eso hemos querido contar con estas empresas para impulsar la formación profesional dual. Así estas empresas pueden colaborar en la formación de los mejores profesionales que son justamente los que estas mismas empresas necesitan para poder competir al más alto nivel mundial. Nosotros hemos querido introducir en el sistema educativo madrileño los cambios absolutamente necesarios, los que eran más convenientes para que nuestros jóvenes estén preparados para poder rendir al máximo nivel en estos sectores punteros. En Madrid lo que hemos puesto en marcha es el programa piloto. Son dos títulos de formación profesional de grado superior. Uno que se llama mantenimiento aeromecánico y el otro, el que hoy hemos visto, desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Este programa piloto de formación profesional dual está teniendo una excelente acogida. Dos ciclos formativos, 60 alumnos y vamos a pasar a más de 500. Y por supuesto que lo vamos a hacer en las especialidades que son más demandadas, tanto por las empresas como por los estudiantes. Matorium del Passeo Músculo 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 Músculo